la mente verdad todavía sigue sigue existiendo el amor poquitos fieles poquitos pero los tenemos así que vamos a dedicar a todas las muchachas guapas de tlapa gracias a ellas a cotorrita récord a mi compadre sí un saludo para él para mi compadre cotorrita récord que le mandamos un abrazo un saludo para sonido monarca y para el sonido escándalo los que nos estuvieron sonorizando en este programa para la hermosísima la pequeña solidera para jessica bueno pues vamos a bailar qué bonita canción vamos porque bonita canción vámonos qué bonita canción vámonos qué bonita canción antes antes de que te vayas vámonos diabólico 111 para la raza loca yo quiero el príncipe la gran para el chucco un saludo para el chucco fantástico guapo strampi dani ismail y toni jamás te imaginé que llegaría para el perro loco chuchito hoy te aportaría brillos rockeros del cielo vamos a decir por amarte y por hablarte otra vez pero que diablo ya perdí todo mi tiempo todos los malditos sexistos y muriendo tan famoso que este San Peter presente que va pero antes de andar y salir de tu con la voz del pato Donald Pratt tan solo con las infamosas que era llora y carne de adentro el saludo de esos tu cuerpo desde Zacatípan salimos antes atrapa llegamos chuchito ya apoyamos el cuervo el chino y uno de los mal incluso una vez más pero ese es el cuero día el Kiki Rodolf andi rojas y rojas Kiki quisiera para el Greña el rey y me chupó para el Jojo Matrix combina antes el famoso Peter que nos acompaña vamos a bailar con sabor la banda de los 106 y el maldito hueso Más imagina que este día La pieza de la pata de Chuchuca Guasi, ¿cuáles son huesos? Más libio que precipes Ya no ya perdí todo mi tiempo Por mi ser Todas las tardes sonido escándalo Por mi vida y padrecito Pero antes de andar Y andar solo Que se escuche la matraca de los... Quiera llorar Y andar, y andar, y andar Todos los traviesos Son tu cuerpo Cholos, chamangos, flacos Inglos, pipos Corri Grillo, grifo Traviesos, el chole ¿Cómo se llama? Todos los traviesos Rifando Riffando Salaxala Igualita El Drácula Chuchito de las mil voces Para el Gaster Fuerzas porritos Fuerzas porritos Vanity Yuk Un monoco Chonforo Junior Para el choque y el pecador Esta noche Chuchito Verá Producciones Caraneo Magnífico de la copia De la famosa De la famosa De la famosa Fantástico Dice la copia Dice la copia Los caracas Los caracas De la famosa De la famosa Chichar Vamos Crissy Jóvenes Para el guerrero De la trinidad De Fango León Huesón El perro Peixi Rosito Para el chapulín Bonri Son Junior Jóvenes Inmujerce Patil Padrecito Crissy Jóvenes Loco Huesón Perro Peixi Dice Todos los traviesos El chole El vínculo Grifo Dice Nero Grifo Pinchamaco El flaquito ¿Cómo te dice? Tienes que llegar 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 Toda mi vida Dice para El chico Jóvenes Loco Huesón Peixi Rosito Juanito Pero que te hago Para el perro Con el padre Chapulín Y pon el padrecito Antes Con torrita Quiero regresar Pero antes Todos los banditos Y salir de tu vida Tienes que llegar Tienes que llegar Muchito Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos ¿Cómo está Pinsoninho Escándalo? El famoso borrego Tienes que olvidar Quisiera Estamos haciendo historia Loco Juan Son perritos Pinses Rosito Chupené Juan Junior El buen Hueso Con el Tienes que llegar 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 Se va El rey distingue Por su corona Y famoso Del barrio Los años de trayectoria Buenos y famosos Buenos y famosos Buenos y famosos Se va Señoras y señores Que buena rola En esta gran ocasión Para todos ustedes Que nos están acompañando